Es bueno tener un plan de entrenamiento desde mi punto de vista totalmente Un plan de entrenamiento le va a decir a usted que días le da duro y que días le tiene que dar suave o recuperarse Con potenciómetro es lo más óptimo porque ahí sabe si está sobreentrenando o no Sin potenciómetro también se puede pero óptimo Con potenciómetros y potenciómetro no sé definir un plan de entrenamiento en el que los sábados No sé hace una salida de dos horas máximo con 15 kilómetros de montaña aquí en Bogotá al resto de montaña Entonces se puede en Colombia en general hay mucha montaña Entonces se puede hacer 15 kilómetros de montaña Y en la montaña digamos que es como más fácil regularse entonces no sé Este sábado la subí en no sé 25 minutos el próximo sábado me mantuve en 25 o voy a tratar de bajar la 24 o cosas así O puede mirar por segmentos en el primer segmento voy a tratar de hacerlo no sé en... Bueno puede mirarla en estos casos de la montaña si no hay viento y eso puede mirar más o menos la velocidad promedio Con el potenciómetro es re fácil porque mira cuántos vates pone en ese segmento y ya Pero bueno digamos que no tiene entonces el primer segmento es digamos no sé 2 kilómetros Y la estoy haciendo digamos en 6 minutos Voy a tratar de bajarla 5 minutos después voy a descansar por 2 minutos y no sé Puede mirar con velocidad promedio del segmento Se está mejorando no? Con potenciómetro es re breve porque mira cuántos vates puse hoy hace 8 días hace 15 Y así sucesivamente hace un año También es importante para la gente que está en serio con el ciclismo Comer suficiente Mirar cuántas calorías estoy consumiendo un día De qué fuentes Estos son carbohidratos, estos son como nutrientes Carbohidratos Todos los alimentos tienen proteína Pero estos tienen predominantemente carbohidratos El arroz y las papas Entonces nada Esto estoy comiendo y así me estoy sintiendo y cosas así Con eso pueden mirar su progreso Salir a andar No sé Hay gente que me imagino que hay gente que Lleva 20 años siendo ciclista pero no ha mejorado mucho hace 10 años Cosas así porque no tienen un plan de entrenamiento De qué es lo que van a hacer y cómo van a mejorar y nada Entonces Nada, de final Todos los martes no sé voy a hacer No sé Si voy al trabajo entonces voy a ir al trabajo normal Y me voy a levantar más temprano Voy a subir una montaña No sé en tanto tiempo o cosas así El jueves me pongo otro plan y así sucesivamente La idea es tener algo estructurado en qué basarse Con el fin de medir el progreso y esa vuelta Potenciómetro recomendado 100% Para eso Para regularse Para saber qué tan bien, qué tan mal estoy Qué me toca hacer para mejorar Cómo están mis zonas de entrenamiento Y todo eso Hay un montón de cosas más Hacerse un fit Un sillín Que sea cómodo Toda la posición en la bicicleta que sea cómoda Pero bueno Lo básico Potenciómetro Un plan de entrenamiento Lo más fácil es mirar Strava No ponga todo el entrenamiento para el fin de semana Haga cosas entre semana El fin de semana No se puede hacer salidas de 3, 4 horas Pero entre semana tiene que hacer algo Que lo lleve como A que el fin de semana puedo hacer algo más largo No significa que más intenso Pero más largo Y Eso sería Para personas que Bueno Para todo mundo Que quiere mejorar Necesita tener un plan de entrenamiento estructurado Si no está en Strava Nada No va a mejorar Porque en Strava Ahí tiene guardado todo Entonces Eso sería por ahora Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video